Estamos en comunicación con Guillermo Mereris, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa de Nación, en este caso con buenas noticias, porque finalmente empezó a regir este régimen de promoción para la industria textil y del casado en Catamarca y en la provincia de La Rioja. ¿Es así? Efectivamente. El día miércoles, junto con los gobernadores de Catamarca y de La Rioja y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, pusimos en marcha un régimen con el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo para poner aún más en valor la industria del calzado y de indumentaria de la provincia, industrias que ya vienen creciendo en los últimos meses y que venían muy golpeadas, así que nos ponen muy contentos en nuestra nueva etapa de gobierno. Los gobiernos de las provincias, porque los gobiernos de la provincia ponen recursos para este régimen y el gobierno nacional pongamos todo el esfuerzo necesario para que los trabajadores y las trabajadoras de Catamarca tengan oportunidades, tengan más oportunidades para trabajar en la industria de la provincia. Perfecto. Guillermo, ¿nos puede dar detalles en cuanto de qué se trata el convenio? El convenio lo que establece que para los nuevos puestos de trabajo que se generen en la industria del calzado y la indumentaria de la provincia, cada uno de esos puestos de trabajo va a tener una reducción en las contribuciones y aportes patronales que realizan los empleadores y los trabajadores y va a permitir mejorar las condiciones. Los empresarios y empresarias se van a inscribir en un régimen que vamos a abrir en el cortísimo plazo. Ese régimen va a permitir que las empresas indiquen cuáles son la cantidad de puestos de trabajo que van a generar en el corto plazo y esos puestos de trabajo que se generan en el corto plazo van a tener un beneficio a partir de un aporte no reembolsable que el gobierno nacional y las provincias van a devolver a los empresarios y empresarias para promover la generación del empleo. Es un régimen de trabajo simplificado que trabajamos con la provincia y que busca, como decía recién, promover el empleo privado en sectores, y lo quiero decir con toda claridad, sectores que para el gobierno de Mauricio Macri eran inviables, en provincias que decían que eran inviables y nosotros estamos trabajando con toda claridad mostrando que lo que eran inviables eran las políticas que ponían en marcha y que en este contexto las empresas, en este contexto me refiero a un contexto difícil de pandemia, las empresas están creando empleo y con este régimen que estamos poniendo en marcha muchísimos más trabajadores y trabajadores de la Rioja y de Catamarca van a poder acceder a estos puestos de trabajo que son por lo que estamos trabajando la provincia y la nación de manera muy mancomunada. Guillermo, consultarle cuánto tiempo va a durar este convenio, se había dicho de un lapso de tres años, ¿es así? Efectivamente, es un régimen para la generación de empleo por tres años, establecen beneficios para que las empresas puedan ir generando estos puestos de trabajo, tengan un horizonte también para promover las inversiones. Estamos trabajando con distintos otros instrumentos para poder fortalecer toda esta agenda productiva. Con ambas provincias firmamos líneas de financiamiento que es muy importante. Quiero también recordar que una empresa de Catamarca que quería sacar un crédito en la Argentina hace un año y medio le pedían una tasa de interés de más del 100%. Eso básicamente lo que era, era que era inviable sacar un crédito en la Argentina, todos los empresarios y los empresarios la saben. Nosotros trabajamos en la provincia de Catamarca con un convenio que ya firmamos y que ya brindó financiamiento a las empresas de la provincia con líneas de crédito del 22% a tasa fija en pesos para los primeros dos años y luego al 30%. La verdad que líneas que promueven la inversión, insisto con esto, lo que hemos visto el miércoles cuando hicimos el anuncio con los gobernadores y con el ministro es que los empresarios han puesto en agenda las nuevas inversiones que van a hacer. Son sectores donde hoy se están invirtiendo. Hemos tenido muchos contactos con las provincias, mucho contacto con el gobernador, con el ministro de producción, Lisandro, y venimos siguiendo la agenda de inversión y de trabajo que está generando la provincia en un parque industrial que ustedes saben muy bien que hace dos años estaba con muchísimas dificultades con empresas que habían cerrado o estaban en una situación límite que eran realmente empresas que no tenían proyección para seguir desarrollando sus actividades y sabemos muy bien que en este contexto incluso, lo digo, en un momento difícil de pandemia, en un momento donde los empresarios y los trabajadores han hecho un esfuerzo muy grande, la provincia tiene en estos sectores, sectores, en estos y otros sectores, sectores que están creciendo y lo que hacemos en este momento es llevar a cabo la definición que ha dado el presidente desde el primer día. Tenemos que generar un gobierno federal que tenga como eje central al trabajo y a la producción y eso es básicamente lo que pusimos en marcha con este régimen. Perfecto. ¿Cuál es el cupo que va a tener en este caso la provincia de Catamarca? Es un cupo de 500 puestos de trabajo que configuran un cupo total de 1.000 puestos de trabajo 1.000 puestos de trabajo en el sector industrial que se complementan con otras medidas. El presidente de la Nación anunció hace un mes la puesta en marcha de un régimen de contribuciones patronales para el Norte Grande, reduciendo las contribuciones patronales abordando los desafíos que tiene este país. Tenemos desigualdades regionales muy fuertes y esta es la forma de abordarlas. Tenemos desigualdades también en términos de las perspectivas de equidad de género. Las mujeres tienen muchísimas más dificultades para acceder al mundo del trabajo y por eso en todas estas iniciativas lo que hacemos es establecemos un beneficio adicional si el puesto de trabajo es tomado por una mujer o por alguna persona de identidad no binaria y esto hace básicamente de ir trabajando sobre las dificultades estructurales que tiene nuestro país. Consultarle por último lo importante ya como balance de la nota, la TRE en conjunto entre Nación, Provincia y el sector privado, más que nada en este momento. Fundamental. Fundamental la agenda de trabajo. Quiero valorar mucho nuestra posibilidad de coordinar con el gobernador y con todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia y fundamentalmente con los empresarios y empresarias presentes en la reunión que tuvimos el miércoles pero presentes en cada una de las iniciativas que llevamos. Un empresario privado de la provincia también que como decía antes venía con una situación difícil que entiende también porque ha trabajado muy fuerte en el desarrollo de todos los protocolos necesarios para cuidar a los trabajadores y a los trabajadores. La industria en la Argentina, las pymes de la Argentina han funcionado como detectores de todo lo que tiene que ver con los contagios de COVID. Han sido un ámbito central para ayudar a tratar de mitigar esta situación tan difícil. Así que quiero aprovechar también esta oportunidad para agradecerles todo el esfuerzo. Yo sé muy bien del esfuerzo que han tenido que hacer en los años para mantener en pie a sus industrias. El esfuerzo que hacen hoy para seguir con su agenda de trabajo en una situación tan difícil y que no tengan la menor duda que el gobierno nacional y el gobierno provincial tienen en la agenda de la producción y el trabajo y por lo tanto en la industria y particularmente en las pymes a su sujeto principal para poner de pie a nuestro país. Así que aprovecho para agradecerles, felicitarlos y obviamente para siempre estar a disposición para seguir trabajando en esta agenda virtuosa entre la provincia, el sector privado y la nación. Perfecto. Guillermo Meredis es secretario de Nación de Pymes. Ha sido muy amable por este contacto con Canal 5 Airevisión desde Catamanca. Le enviamos un más afectuoso saludo. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Siempre a disposición. Muchas gracias.